Música Bueno, cambiamos de escenario, bienvenidos a la mesa. Tenemos compañía, Alexander Leif-Pike, un psiquiatra especialista en el sueño, que nos trae, que nos deja, que nos saca dormir bien. Así que bueno, ahora tengo más lejos. Estamos más lejos, pero igual de unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, empezaron las clases, cambian las rutinas. Es clásico que uno se pone nervioso la noche antes y le cuesta dormirse justo cuando el otro día de mañana tiene un desafío por delante, ¿no? Ese es el primer puntapié para comenzar a charlar con Alexander Leif-Pike. ¿Cómo podemos minimizar el impacto del cambio de rutina en el sueño? Bueno, hay un cambio de rutina en los sueños, en el sueño de los padres y de los hijos, ¿no? Porque los papás tienen que acomodarse al nuevo sueño, al nuevo horario. Entonces es un cambio que toca a toda la casa. Entonces, es un cambio muy importante porque hay que empezar a dormirse antes para levantarse más temprano. ¿Qué es bueno que esto suceda? Porque hay un periodo de sueño que va más o menos desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana y que es el sueño más fisiológico. Es el sueño más normal que podemos tener. El más natural. El más natural, efectivamente. Perfecto. Es decir, los adultos tenemos que dormir 8 horas. Esas 8 horas no da lo mismo dormirse a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana que dormirse, por ejemplo, a las 11 de la noche. Porque el sueño tiene que construir una estructura. Entonces son muy importantes las primeras horas de la noche donde llegamos a la etapa más profunda del sueño. Y el sueño no es como una especie de etapa de inactividad, como de reposo del cerebro, sino que hay una actividad muy fuerte de... Sucede todo mientras dormimos. Claro. Hay como una reparación de lo que gastamos durante el día. Es como si entramos en taller, decís tú. Es como si entramos en taller. O como si enchufamos el cargador, ¿no? En la noche. Bueno, nuestro cerebro se carga en la noche. También se carga en el día con la luz solar. Pero se carga, procesa, digamos, los cambios para que uno funcione bien al día siguiente durante la noche. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño que tenemos los uruguayos en base a su experiencia? ¿Qué tema? Tema importantísimo. Principalmente se va corriendo la hora en que la gente se acuesta. Más tarde. Cada vez más se acuesta en torno a las 12. La 1. Con lo cual se están perdiendo. La mayor parte del sueño profundo. Que son las etapas 3 y 4. En esas etapas se fabrican unos neurotransmisores que hacen conexión en los circuitos del cerebro que son fundamentales para el estado de ánimo. Son fundamentales para la concentración durante el día. Para el rendimiento del día siguiente. Entonces una persona que no cuida la calidad de su sueño al día siguiente lo va a notar en su productividad. Va a bajar su eficiencia. Va a bajar su capacidad de concentración. Y si lo tiene durante mucho tiempo va a tener una bajada en el estado de ánimo. ¿Cuál es el punto para darnos cuenta? Si estoy durmiendo pocas horas, si me estoy durmiendo muy tarde aunque voy a dar una buena cantidad de horas. Y está buena la pregunta. Que al día siguiente no te sentís bien. Que te cuesta todo o mucho más. Y la somnoliencia diurna. El que tiene sueño durante el día es porque durante la noche no reparó lo que gastó. La somnoliencia diurna es el principal síntoma de que uno no ha descansado bien. Y eso se traduce literalmente en el ánimo, en el estado de ánimo. Incluye el humor de una persona. Incluye en el humor. La persona que está con ganas de hacer cosas es distinta a alguien que está como remando. Claro, efectivamente. Llama la atención de nuestro país la cantidad de depresivos. Se puede decir que nuestro país es un país bastante depresivo. Fíjense que Uruguay tiene los índices más altos de suicidio en América Latina. Los más altos realmente en América Latina. Cuando es un país sin problemas. No tenemos grandes catástrofes climatológicas. Cuando tuvimos el huracán de Dolores el año pasado, pero fue una zona muy circunscripta. Pero no tenemos terremotos, no tenemos cualquier tipo de cosas así. Grandes nevadas, derrumbes. Es una población bastante homogénea. Es una población más tirando a ser añosa. Pero no tenemos mayor problema. Entonces, ¿por qué los uruguayos somos más depresivos y por qué en Uruguay hay tantos suicidios? Lo que yo he oído, es una consulta, es una pregunta, que hay un porcentaje de suicidio que le sienten los jóvenes y niños, inclusive. ¿Eso tiene algo que ver con la estructura del sueño? Bueno, una persona que no duerme bien automáticamente va instalando un cambio de ánimo. Y es una forma de empezar a descuidar los mecanismos de recarga de estos neurotransmisores, que son tres, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, si nosotros no recargamos esas sustancias en la noche, vamos a tener menos sustancias para gastar durante el día. O sea, la persona va a sentir un decaimiento general. Es irascible, la frustración... Claro, más irritable, tolera mucho menos las frustraciones, tiene menos energía, le cuesta concentrarse más, está más cansado, tendencia al mal humor, tendencia a ver un poco las cosas negativas. Es un estado de ánimo perfecto para un consumo de sustancias que ayuden a levantar. Efectivamente. Eso es carne de cañón para todos los estimulantes. Claro. Y bueno, en nuestro país desgraciadamente se aprobó la marihuana, que se está usando mucha gente justamente como estimulantes. Posiblemente, nosotros consumimos... ¿El alcohol? El alcohol, efectivamente. El alcohol es una de las grandes adicciones. Que en nuestro país es llamativamente así alta la cantidad de alcohol que se consume. Y que a su vez el alcohol altera el sueño. A mí me causa gracia porque hace años me acuerdo estando en reunión de amigos me decían, no, pero yo... Uno me decía, no, yo tengo solución para cuando no puedo dormir. Yo sé que con un whisky o dos whisky... Una copita de vino para dormir bien. Lo arreglo, con eso lo arreglo. Prefiero eso a tomar medicinas. Bueno, pero el alcohol no ayuda a dormir. Da una somnolencia inicial, sí, pero no permite la llegada a esas etapas profundas del sueño. Entonces, se saben que los alcohólicos en general tienden a deprimirse. De ahí que una persona que tiene un estado de intoxicación alcohólica importante tiene al principio o lo que vemos al día siguiente la resaca. ¿Por qué? Es porque gastó fundamentalmente toda la serotonina que tenía acumulada. Se quedó sin nafta. Se quedó sin nafta. ¿El insomnio es una enfermedad? ¿Es su consecuencia de algo? ¿O uno puede ser insomnio siendo inocente, por decirlo de otra manera? Entonces, insomnio es un síntoma patológico que puede corresponder a varias enfermedades. Puede corresponder a la ansiedad y eso es más el insomnio del comienzo de la noche. Es la persona que no logra desenchufarse de las cosas del día y sigue enganchado. Está el insomnio del final de la noche. Es la persona que se desvela, por ejemplo, 3, 4, 5 de la mañana. Eso se ve más en las depresiones. Y después hay insomnios cuando es también un sueño muy superficial con múltiples interrupciones. Entonces, es un síntoma que corresponde a diferentes patologías. Entonces, nosotros los psiquiatras tenemos que hacer una muy buena semiología de la alteración del sueño para hacer un buen diagnóstico. Una vez que se llega al diagnóstico se impone la terapéutica. Por ejemplo, es muy distinto a hacer el diagnóstico de insomnio por ansiedad. Porque eso inicialmente usamos ansiolíticos y enseñamos técnicas de relajación o técnicas de meditación. Y al final vamos, o a medida que progresa el tratamiento se van sacando los ansiolíticos y se queda la persona con esas técnicas de relajación o de meditación que ella... Ya con un periodo habiendo dormido bien, habiendo encontrado el sabor de dormir bien. Generalmente hay que buscar también si hay conflictos, ¿no? Porque si una persona no se se enchufa de lo que ha pasado durante el día es porque ese día ha sido de alguna manera conflictivo. Pero sin patología ¿hay alguna regla general que podamos tener para inducir un buen sueño, digamos, porque muchas veces estamos nerviosos por algo en particular y lo que usted decía, no logramos un sueño profundo? Bien. Entonces, las primeras medidas las llamamos higiene del sueño. Entonces, por ejemplo, no conviene hacer deporte en la noche. hay que terminar el deporte aproximadamente dos horas antes del tiempo o de la hora que uno tiene previsto desadormir. Porque el deporte acelera todo el cuerpo. Si uno estaba con una frecuencia cardíaca de 60 o de 70 en el sitio de reposo, empieza a correr y empieza a hacer deporte y juega el fútbol o baby fútbol o lo que sea, o fútbol de salón, queda con 120 taquicardia. Entonces, se crea cantidad de adrenalina. Entonces, para bajar a la situación normal, llevas más o menos dos horas. Primera idea. Segunda idea, hay que también suspender o sacar de la habitación, por ejemplo, todas las pantallas. Pantallas de televisión. Incluida la televisión. Pero más que nada, yo diría hoy en día, las pantallas de las computadoras, de los smartphones. O de las pequeñas computadoras que uno puede tener en el cuarto. Sí, creo que ese es el tema con el cual nos vamos a trenzar ahora después de la pausa porque estamos en un mundo tecnológico, estamos en un mundo donde las generaciones se comunican, se identifican con una pantalla de luz que muchas veces se usa de noche y eso sabemos que afecta al sueño. Alexander Leifel-Pike se queda. Sí, cómo no, seguimos. ¿Le parece? ¿Seguimos conversando? No se me vaya a dormir. No, no, ninguna más. Aunque sueño tengo, yo me levanto muy temprano. Esperemos que no lo duerma. ¿A qué hora se duerme? Y a las 10, 10 y media, pero me levanto 5 y media. O sea que ella está haciendo las cosas bien. Bastante bien, sí, sí, sí. La peleo, no siempre mueve. O sea que tiene el alta de Pike. Nos vamos a la pausa y volvemos. Dormite tranquilo que todo va a pasar mamá está contigo. Mamá está contigo.